Saludos loconas y locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a ver que hay tres temas muy interesantes Hablaremos de los anuncios del gol del mes de agosto que sorprenden También vamos a hablar de EA Game Ay EA Game que habla de Nintendo Switch y que manera de hablar de Nintendo Switch También vamos a hablar de Xbox Scarlet que está para reservar por el mismo precio que Playstation 5 Pues bien, dejando todo claro, vamos el mundo, vamos ahí Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Bueno y el primer tema que vamos a abarcar es sobre Xbox Gold Lo que es este mes de agosto que Microsoft tira la casa por la ventana Este mes de agosto para todos los usuarios Gold, ya saben Quien paga la membresía le darán 4 videojuegos Digo 4 porque para los usuarios de Xbox One te dan 4 Porque automáticamente los videojuegos de Xbox 360 Bueno, son compatibles, ¿no? Y se pueden jugar en Xbox One Esa es la ventaja de la retrocompatibilidad Que en vez de 2 son 4 Entonces podrán jugar estos videojuegos Estamos hablando para Xbox One De Gears of War 4 Un videojuego que no tiene mucho que salió Un triple A Muy bien ahí Microsoft por esto También tenemos Forza Moto Sport 6 Y para lo que es Xbox 360 tenemos Torch Line Que es una especie de diablo Lo he jugado dos partes, tiene la dos partes la he jugado Y tenemos lo que es Castlevania Realmente un buen mes para los usuarios de Xbox Tanto para lo de Xbox 360 Pero más para lo de Xbox One Ya que se llevan los 4 videojuegos Estarán disponibles para el 1 de agosto Quiere decir mañana Ya podrías tener estos 4 videojuegos Si eres usuario de Xbox One Y claro está de gol Muy bien por Microsoft La verdad ha estado muy bien Lo que son estos videojuegos Bueno, hay que decir algo claro Que el primer Gears estará disponible Desde el 1 de agosto hasta el 31 Lo que es Forza Moto Sport 6 Desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre Y tenemos lo que es Torch Line Igual que Gears Y tenemos lo que es Castlevania Lord's Shadow También igual Bueno, el 16 de agosto hasta el 31 Estos son realmente los videojuegos Del mes de agosto Del gol de Xbox A todo aquello que realmente lo paguen Pero recuerde que son alquilados No es que sean tuyos Bueno, lo de Xbox 360 Pero lo de Xbox One no Son alquilados Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien, vamos con este siguiente tema Y es sobre EA Game Y lo que ha dicho de Nintendo Switch O de los usuarios, ¿no? Vamos a hablar claro EA Game hace una reunión Donde los inversores empiezan a preguntarle Por Nintendo Switch Le hablan de SYNC Le hablan de videojuegos Que por qué no apoyar a la consola Vamos a decir este dato Para que entiendan, ¿no? Por qué los inversores Le empiezan a preguntar de Nintendo Switch Si tú eres un inversor Y tú ves el mercado de Nintendo Switch Si tú ves la proyección Que lleva Nintendo Switch Que es una consola Que lleva la misma proyección Que PlayStation 4 Entonces claramente tú dices Bueno, es una consola Que ya lleva casi 40 millones Y prácticamente solo lanzamos FIFA Claramente un videojuego Que es una basura de juego Que prácticamente es un port De la versión de PlayStation 3 Y de Xbox 360 Se podría decir hasta móviles fácilmente Y solamente lo que harán este año Es actualizar la plantilla Ese videojuego va a vender una mierda En Nintendo Switch Eso no va a vender nada Y ojalá nadie lo compre Ojalá que nadie lo compre Entonces tú como inversor Preguntas ¿Por qué tú quieres Que se lance un videojuego allí? ¿Por qué tú quieres Que cubrir ese mercado? ¿No? Con algún videojuego Que no sea la basura de FIFA Otro videojuego Que pueda funcionar ¿No? Ya que Yegan No quiere adaptar el motor Realmente parece Que no le interesa ¿No? Y lo que Yegan Dice es lo siguiente Los usuarios de Nintendo Switch Juegan nuestros videojuegos En otras plataformas Lo que le dice A los inversores Es que Nintendo Switch Es una plataforma O una consola Secundaria Que realmente No le interesa mucho A ellos Que es un mercado Que prácticamente No le interesa Es lo que dicen Claramente con esto Y que esos usuarios De Nintendo Switch Si consumen Sus videojuegos Pero en otras plataformas Algo que yo no creo Habrá mucho que sí Pero no creo Que todos los usuarios De Nintendo Switch Consuman algo Por ejemplo De Yegan Yo no consumiría Nada de Yegan En una Playstation 4 Y menos en Nintendo Switch Yo consumo Lo de Yegan En PC Porque Origins Su plataforma ¿No? Realmente tiene su tienda Tiene videojuegos Interesantes Más los viejos Que los nuevos A buen precio Yo lo he visto A 5 dólares Hasta 3 dólares Hasta 7 dólares 10 dólares Y cuando lo veo así Me interesa Como algún Battlefield O algún videojuego De antaño Cuando Yegan Realmente vale la pena Claro que lo compro Yo tengo más De 10 videojuegos De Yegan Todos los Battlefield Tengo también Lo que es El Star Wars Battlefront Tengo también Lo que es The Space Y tengo unos cuantos más Ahí Entonces que Hasta The Sim Tengo yo Entonces que Lo he visto tirado de precio Entonces que Realmente por eso Tengo videojuegos De Yegan Pero Yegan Da pena y vergüenza Yegan ya no es lo que era Yegan hasta Yegan Es de Yegan Hasta eso Realmente era algo increíble Cada vez que tu veía Ese logo Y salía la palabrita Yegan Easy The Game No sé si es así Pero yo lo entendí así Bueno Ya saben que era difícil De pronunciar Pero Yegan Es la peor compañía Que yo he visto en mi vida Es la peor La más abusiva La que realmente Toma por tontos A los jugadores La que realmente Sus videojuegos Parecen sacadineros Parecen casino Parecen Máquina de perras O Tragamoneda No sé Como se le llaman En otros países Estas máquinas De casinos Y prácticamente Eso es Yegan Tu realmente No puedes saber Si Nintendo Switch Tu vas a vender Porque tu no lanza nada Y FIFA Lo lanza demasiado malo Es una versión Muy pero demasiado Inferior Habiendo títulos Ya que han demostrado La potencia De la consola Que se puede hacer Algo decentemente Claro que si Con recortes Pero te deja en evidencia Que tu lo que quieres Es dinero fácil Yegan Tu lo que quieres Es dinero fácil Y esta compañía Claramente da pena y vergüenza Y cada vez Es peor Sus videojuegos Dejan demasiado Que desear Pobre Battlefield Que ya no es Ni la sombra De lo que fue Entonces Eso es lo que dice Yegan En pocas palabras Llama a Nintendo Switch Una consola secundaria Y que los usuarios Como quiera Consumen sus videojuegos Aunque sean En otras plataformas Nintendo Switch No necesita Yegan No la necesita Yegan Ya no es Ni la sombra De lo que fue Yegan Lo que lasa Son videojuegos De servicios Para sacar dinero Para meter Toda la basura Hoy en día Que la calidad De sus videojuegos Andan por el piso Hoy en día Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este Último tema Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y tenemos que Xbox Scarlett También se puede Reservar En Media Mark De Suecia Por unos 950 euros No son Mil euros Son 950 euros Igual Que Playstation 5 Para No Para corregir Lo de la noticia De Sony Que no son Mil euros Sino Supuestamente 950 euros Como se puede ver Ahí Simplemente Que ya saben Es la moneda De ese país Parece Que dice 9999 Mucha gente Bueno Hubo gente Que no entendió Realmente decía Que eso no era Mil euros Que era mucho más Pero realmente Es la moneda De ese país Que parece Si se cambia La moneda A euro Serían 950 Prácticamente Ya hablé De este caso En Playstation 5 Donde dije Claramente Que esto se debe Para reservarla Para tu realmente Tenerla segura Pase lo que pase Si realmente Se empieza la guerra Con China En Estados Unidos Si sube de precio Yo no pagaría Por esto Yo siendo sincero Estamos hablando De 950 euros Que claramente Eso es muchísimo Dinero Solamente Para reservar La consola Claro Te la dan La consola Pero por una consola Next gen Yo lo veo Muy difícil Yo no lo daría Yo para eso Mejor Siendo sincero Me armo un PC Ya para comprar Una consola Así Bueno Habrá gente Que dependiendo Cada quien O para comprar Lo que sea Otro tipo De cosas Pero yo lo veo Muy exagerado Pero esta tienda De MediaMark Es la primera Que lo hace Y ya está Las dos Tienen El mismo precio Si usted se fija En los rumores Prácticamente Las consolas Son idénticas Serán igual En componentes Si cambiará Una que otra Cosa de alguna Pero prácticamente Serán más De lo mismo Dependiendo Lo que busque Sony Dependiendo Lo que busque Microsoft Para la nueva Generación Pero son Consolas similares Según los rumores Que al parecer Costarían lo mismo El mismo precio O empezarían A competir Con un mismo precio Entonces Que ya Sony Dio una Advertencia De que Esto puede Subir de precio Dependiendo Realmente Lo que suceda Con la guerra De China Y Estados Unidos Esta guerra Comercial Donde realmente Afectaría A las consolas No porque Se ensamblan En China Y realmente Ya saben Que si se Samblan En China Todo lo que Llegue de China A Estados Unidos Le pondrían Lo que es Realmente Unos aranceles Dependiendo Lo que ponga Donald Trump Entonces Que habría Que verlo Con eso Pero las dos Consolas Se pueden Reservar Ya en Suecia En esta tienda De Media Mark Por el mismo Precio 950 euros Ahí está Deme en 10 Deme en 20 Que ofertón No? El que la quiera Reservar Que vaya y la reserve Pues bien Hemos terminado Con estas Noticias 3 Por 1 Quiero que me Escriba Ahí en los Comentarios Cualquiera De los Tres Temas También Sobre Este Que usted Piensa Usted Apartaría Ya sea Playstation 5 O Xbox Scarlett Por 950 euros Me lo escribe Ahí En los Comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te Suscribas Yo soy Loco Gamer Digo hasta luego Me quite A que a Loquear Por ahí Hasta la próxima Bye Bye